Este es un pollo y el anterior era hembra Sí, slurp Slurp, que patrajo Corre pollo, corre pollo, corre Os lo doy Slurp Hay gente aquí, eh ¿Qué es eso? ¿Por qué explota? Baila, baila Hay que irnos ya Vale, vamos a Cantila 2 Probamos suerte Nuestro lugar de confianza Eh, viene alguien Caen tres Me voy a la de al lado Vamos, eh, de primeras Escopeta Ah, no, es su fusil Su fusil primitivo Bueno, me sirve A ver De cerca revienta bastante No, no, que no tengo ahí delante ¿Puedes? Ahora sí, chavales Escopeta primitiva y su fusil primitivo Vamos a ponerlo, pero aquí hay un enemigo Voy a poner Dejadme uno, por fin ¿Quieres este? Sí, 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 voy, voy, voy Por favor ¡Ostras! ¿Qué mete esto? Esto es una agrapadora Sí, 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 de cerca A ver qué podemos mejorar con esto Fabricación Huesos Y los cosos estos Pero no, no tengo huesos Hay uno arriba y todo allá Ah, pues es el último Ya sé que queda Ah, yo quiero, yo quiero Buah, esto es como un AK, eh Cierna gasol Eh, lo que se hace Las latas de gasolina en el castellano todavía, ¿no? ¿27? ¿Cerdío? Que sí No me gusta nada este fusil, eh Bueno Un fusil ¡Vamooos! Vale Pues Vámonos Tú conduces, eh Que yo he tomado un poquito de slurp No puedo conducir, ya sabes Slurp 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 Que patrajo Por acá habrá gente ¡Ay, hay gente! Vamos a bajarlo ¡Pollos, pollos, pollos! Quiero coger uno Coge uno, coge uno Un pollo con ruedas Un pollo con ruedas ¿Se puede? ¿Cómo lo hago? Eh, simplemente corre detrás de él y dale a la ¡Oh! ¡No te creo! Esto es mentira Los lobos son los en... Está cantando Mira Ahí hay gente ¿Ese sí te deja? Hay gente abajo, mía Corre, pollo ¡Corre, pollo, corre! ¡Uy, que hay gente mala! Se han metido aquí, se han metido aquí Voy, voy, voy Vamos yendo Voy para allá ¡El pollo de Laura! ¡Tanta de vida! ¡No lo matéis! Que quiero volar y ser feliz con él Estaba aquí abajo A ver, ¿y dónde está el último? Estaba por los maizales el último Pues sí Muerto ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Eh, eh! ¡Un pulpo pegajoso! ¿Y esto qué hace? ¿Esto qué hace? Con eso yo creo que puedes hacer el arco ese... ¿Tú sabes el ganchito? Nada, os lo doy Hay gente aquí, eh ¿Qué es eso? ¿Por qué explota? ¿Qué ha dicho? Me la habéis guiado Perdóname, perdóname Me siento mucho, tío En este árbol Casi me matas, tío Esta es mi última ¡Uy! Amigo Me quiero ir con mi gallina Pero la he perdido Está arriba del techo ¿Me la puedo coger? Sí Este me ha dado huesos Eh, chavales Miradme un momento, por favor ¿Qué es esto? Eh, ¿qué? Ven, 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 ven Ponte delante mía y baila, por favor ¿Cómo? Baila, baila Hay que irnos ya ¡Jabalí! ¡Jabalí! Dame tu hueso Vámonos Esto es súper la lista Me hace gracia que hayan pollos y cosas por ahí Por cierto, ¿tenéis balas de escopeta? Que no tengo nada Vale, gracias Es que tengo seis Un sapo, un sapo cerca ¡Un sapo! ¿Dónde, dónde? Me estoy escuchando mal ¿Con el sapo puedo volar? Ahí hay un cabalín No, hombre, no El sapo da la bolsa y caca Puedes hacer bolsas fétidas Allí hay un pollo, chavales ¿Qué? ¿Me he escuchado? Sapito Un pollo con ruedas ahí Ahí está Me lo quiero coger El pollo El pollo está aquí Ven, ven, ven Es Pepito Es el hermano de Pepita Hola Entonces este es un pollo Y el anterior era hembra Sí Con ruedas ¡Eh! Que me disparan con mi pollo, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde? Desde allí Desde allí De por ahí arriba Chicos, chicos Mirad esto Esto es Chicken Little Esto es lo que te decía yo, Pedro Sí, sí Pero no sé ¿Dónde hay que llevarla? Esto me dijo O sea, que había que llevarlo Ansegué desde la montaña Dejarlo en un agujero Y te he dado a luz Pero ya me dirá esto Bueno, bueno Yo me voy a Me voy a Voy a planear con mi pollo, ¿eh? Que sepáis Mirad Voy, ¿eh? Voy, ¿eh? Chicos, me he caído Ay, 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 ay Una Dos ¿Sí? ¿A qué revísera? Eh, pues no sé Pero lo he probado Y me he ido para abajo Que hay una escopeta Las azules Cuidado Cuidado ¿Dónde está la margen? Uy, 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 uy Un trascita inmoral Uy, 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 uy Y tienen que subir así Que os lo vas a montar No, Pedro No, Pedro ¡Abre! ¡Gente, gente, gente, gente! ¡Gente, gente! ¿Dónde, dónde, dónde? Lo veo Muerto Se quedó bugueado en el aire ¿Cómo? A ver si ha sido el pelotón este Me disparan ¿De dónde? De abajo, de abajo, de abajo Al de aquí ¿Desde dónde? ¡Mi pollo, mi pollo! ¡Pepito! ¿Dónde está? ¡No corras, no corras, no corras! ¡No corras, no corras! ¡No, no, no corras! ¡Te saco el pico! ¡Te lo prometo que no te voy a ir! ¡No, no te voy a ir a la tormenta! ¡Te vas a morir! ¡Se va a morir! ¡Se me va a morir el pollo! ¿Qué es esto? No sé O sea, esto se supone que está de luz Pero es que no sé dónde hay que llevarlo No, mi pollo se ha ido a la tormenta Estoy un poco triste, Revi Toma, mira Te dejo esto para que... No, no es lo mismo Ya, pero bueno No sé ¿22 azul? Ya fallo la flecha ¿Qué es eso que está cayendo por ahí abajo? ¿23 azul? Eso, pero da un bot esto entre las torres Gente al fondo, chicos Mirad allí Yo que sé Venga, vamos a jugar Aquí hay uno Se está quemando ¿White? Buenas, chicos Otro ahí, ¿eh? 89 Muerto Buenas, chicos Nos quedan tres ¡Nos quedan tres, chavales! Allá, atrás Atrás de la caja ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Espera, aquí, listo! Y otro abajo Lo vemos Y otro dentro ¡Va, guay! 46 headshot ¿Está ahí? 39 headshot Creo Ya, bueno, voy a sacar 90 Están todos muy tocados, ¿eh? 25 20 a 1 Eh, está un tiro Deleteado el de azul Y yo también Sí, tengo una Me tapo Conmigo hay uno Conmigo hay uno Se está tomando cosas Y no tengo escudo yo, chicos Le viene la zona Así que 42 en la cabeza Me come A la mitad Me muero No he tirado No, lo tengo detrás Queda solo este, creo Arriba Cuidado con la zona Está en el tejado Bajando ¿Cuánto creo? ¡Vamos! ¡Chavales! ¡Primera partida de la temporada! ¡Let's go! Con mi pollo Y mi hembra pollo ¡Pepita! Vamos a sala A ver el paraguas GG Eh, paraguas De la fundación Había entendido De la fundación Y como, Dios mío Pues nada A la delta GG Este es un pollo Y el anterior era hembra Sí